Yo soy del monte compay Yo soy del monte compay No me hagas cuento compay Que yo también soy del monte No me hagas cuento compay Que yo también soy del monte Yo he venido a la ciudad Pero me voy pa' mi monte Yo soy del monte compay Yo soy del monte Yo soy del monte compay Yo soy del monte Yo sé del acodornis, sé del trinar del sinsonte, también le puedo contar lo que he gozado en el monte Yo soy del monte, compa, yo soy del monte Yo soy del monte, compa, yo soy del monte Compa, y si usted me ve a mí, allí junto a mis hermanos, compa, y si usted me ve a mí, allí junto a mis hermanos, sembrando yuca, maíz y también cortando guano Yo soy del monte, compa, yo soy del monte ¿Qué pasa, compa? Yo soy del monte, compa, yo soy del monte Del monte soy, yo soy del monte Del monte soy, yo soy del monte De la loma del abismo Yo soy del monte Allí donde yo nací Yo soy del monte Por eso quiero volver por allí Yo soy del monte Oye, eso está por un tiripú Yo soy del monte Si llega, eso lo sabes tú Yo soy del monte Después me fui para el oriente Yo soy del monte Padilla, allí fui con Berenguer Yo soy del monte Después para la prueba me fui Yo soy del monte Crucé para el toro y llegué a Mayarí Yo soy del monte Después vine para Naranjo de China Yo soy del monte Allí vivían Aristólico y Jacobina Yo soy del monte Por allá está mi gente Yo soy del monte Soy Guajiro Del monte soy Yo soy del monte El monte soy Yo soy del monte El monte soy Yo soy del monte Yo soy del monte Yo soy del monte Yo soy del monte Gracias.